Súbitamente, en forma inesperada, el coach Bruce Arians de Tampa Bay anuncia su retiro del fútbol americano y le cede su cargo al coordinador defensivo Todd Bowles. Esta inesperada noticia se da en medio de las sospechas de los rumores de que Bruce Arians nunca tuvo una buena relación con Tom Brady, aunque este último hizo público el agradecimiento y el adiós al que fue su coach por dos temporadas. Gracias. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por estar aquí en este jueves en todas las redes sociales. A ver, ¿qué le parece que amanecemos este jueves y de pronto hay el coach Bruce Arians? Ya se va. Se retira del fútbol americano. Miren, amigos, es una noticia normal. Si uno la quiere entender normal, está bien, perfecto. Está cansado, ya ganó un Super Bowl, se va. Pero a ver, yo les pregunto lo siguiente. ¿Les parece que un coach como Bruce Arians, con tres décadas de coacheo como las tiene, su renuncia, su retiro del fútbol americano, lo decide de una noche a la mañana? ¿No cree usted que el retiro de haber sido planeado tuvo que anunciarse al final de la temporada pasada, que terminó para ellos en enero? A ver, ¿por qué si la temporada terminó en enero, renuncia o se retira hasta el 31 de marzo, dos meses después, habiendo iniciado la agencia libre, en la que tuvo el mando, control, operaciones, sugerencias, contrataciones, cuando eso debió decidirlo el nuevo coach, en este caso Todd Bowles? A ver, ¿y por qué, si me permiten seguir sospechando, por qué renuncia o se retira Bruce Arians dos semanas después de que Tom Brady dijo, me retiro? Ay, no, mejor no me retiro, mejor sí regreso. Está sospechoso el caso, porque los rumores de que Bruce Arians y Tom Brady no tuvieron una relación fueron rumores persistentes, los dos años. Y mire, yo le voy a decir una cosa, en la primera temporada de Brady con Tampa, en la temporada 2020, hubo sobre todo una conferencia de prensa que a mí me brincó mucho. Si usted hace memoria, en esa temporada en la que reitero, Tampa fue campeón, hace dos campañas, Tampa, Brady y Tom Brady tienen una crisis de un mes. En cuatro semanas pierden tres partidos, pierden con Kansas City y Mahomes, pierden con los Rams, pierden con Nuevo Orleans que los hace pedazos, y viene aquel partido nocturno contra Chicago en la que Brady se le olvida que es cuarto down y quiere jugar un cuarto down cuando en realidad ya había fallado el cuarto oportunidad y la gente se burla de él. Esa semana, en conferencia de prensa, Bruce Arians dijo, el equipo está caminando más, palabras más, palabras menos. El equipo está caminando mal a la ofensiva, intentamos, pero el problema es que tenemos receptores desmarcados a los que no les están mandando los pases. Y si el coreback lanzara pases a los receptores que están desmarcados, otra cosa sería. Una declaración 90%, como se la acabo de decir. Cuando yo oí eso dije, ¿qué onda? Nunca en mi vida oí a Bellichick tirarle tan mala onda a Brady como ese día a Bruce Arians. Búsquenlo, búsquenlo, está en YouTube. Yo dije, ¿qué onda? Digo, claramente le lanzó la pedrada, como decimos en México. Tenemos receptores descubiertos a los que no les mandan el pase. Pues, ¿de quién están hablando? Del coreback. ¿Y quién era el coreback? Tom Brady. Miren, amigos, cuando se anunció este jueves muy temprano que Bruce Arians se retiraba, pronto, muy pronto, Tom Brady escribió el adiós. Y le voy a leer la carta de Tom Brady porque, digo, honestamente, sí es una carta muy positiva, sí es una carta con muy buenas opiniones, con muy buenos comentarios. Pero, repito, repito, a ver, aquí les leo. Tom Brady escribió hoy públicamente, después de que se anuncia que Bruce Arians se retira como coach de Tampa, Brady escribe, Gracias, Bea, o sea, Bruce Arians. Gracias, Bea, por todo lo que has hecho por mí y nuestro equipo. Eres un hombre y un coach increíble y fue un privilegio jugar para ti. Eres una verdadera leyenda de la NFL y un pionero por todo el trabajo que has hecho para que nuestra liga sea más diversa e inclusiva. Inteligente, agresivo y leal son algunas palabras que describen tu estilo. Siempre recordaré las conversaciones que tuvimos cuando me reclutaste hace dos años y todas las cosas que discutíamos que se convirtieron 100% verdad. Todos nos beneficiamos de tu liderazgo y de tu guía y me siento muy orgulloso de todo lo que logramos juntos. Eres una gran parte de mi decisión de regresar a Tampa Bay y estaré agradecido por ello siempre. Estoy muy contento de haber pasado mucho tiempo contigo y por el cariño y soporte que le diste a mi familia y a nuestra comunidad. Felicidades por una sorprendente carrera, pero más importante que todo, el positivo impacto que tuviste en mí y en todos los que te rodearon en el fútbol, en el juego del fútbol americano. Eso escribe Tom Brady. Palabras muy bonitas, palabras con mucho sentimiento. Pero amigos, es muy difícil descalificar los rumores porque hubo muchas evidencias. Esa conferencia que les comento para mí es una conferencia muy contundente en la que Bruce Evans le tira la indirecta a Brady cuando dice que tenemos receptores desmarcados a los que no les están llegando el balón, pues está diciendo que el quarterback no le lanza el balón a los receptores descubiertos. Punto. Y si el quarterback es Tom Brady, saque usted sus conclusiones. Ahora, hay otra escena que también se convirtió en meme, en la que está Brady en la banca, y se acerca a Bruce Evans y le dice algo al oído, y Brady pone cara, el claro rostro que tú pones cuando pretendían espantarte o pretendían sorprenderte y tú dices, ¡ay, no manches! Esa cara la pone Brady. Obviamente, ¿quién sabe qué dijeron? ¿Quién sabe qué frase hubo? Podemos especular, pudo ser un chiste, pudo ser mil cosas. Pero la expresión de Brady, en el lugar donde ocurre, Brady y cualquier jugador fútbol americano sabe que en la banca de un partido, todo se ve, todo, todo es todo. Hubo un día un jugador que se comió un hot dog, le hicieron llegar un hot dog y se lo comió, escondiéndolo abajo de la banca, mordiendo así de ladito, todo se vio, todo se ve, todo se oye. Entonces, a mí me parece increíble que Brady, conociendo esto, no haya disimulado un poco esa expresión. Pero miren, amigos, en los hechos, Tampa Bay y Tom Brady y Bruce Arians alcanzaron su éxito, ganaron Super Bowl y lo ganaron en su primer año juntos, cuando es tan complicado cambiar de sistema y salir ganador. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo sé, mire, Tampa Bay intentará hacer los mínimos cambios posibles. Ya se fue el gran coach, Bruce Arians, ahora se queda Todd Bowles. Hay que decirle una cosa, Todd Bowles, que qué bueno que es otro coach de raza negra, otro coach afroamericano que recibe la oportunidad de ser head coach. Fantástica noticia. Pero viene precedido de un fracaso totote con los New York Jets. O sea, en los Jets le fue terrible. Fue el coach de los Jets del 2015 al 2018. El 2015 con los Jets, debutante, ganó 10 y perdió 6. Y la gente dijo, ya la hicimos. Aquí está el hombre que va a cambiar la historia de los Jets de Nueva York. Temporada 2015, 10 ganados, 6 perdidos. Órale. Siguiente temporada, 5 ganados, 11 perdidos. Siguiente temporada, 5 ganados, 11 perdidos. Siguiente temporada, 4 ganados, 12 perdidos. Despedido. Con campañas de 5-11, 5-11 y 4-2 en forma consecutiva, terminó Todd Bowles sus cuatro años en los New York Jets. No pasó nada. Hay quien dice que un fracaso es la antesala de un gran éxito. Ojalá, ojalá. Por Todd Bowles y por Tampa Bay. El coordinador ofensivo se mantendrá. Sigue siendo Byron Levwich. Y Brady está ahí. Pero, amigos, es muy sospechoso que de la noche a la mañana Bruce Arians anuncie su retiro. Si esta decisión no la tenía tomada desde enero, me pregunto qué pasó de enero a marzo que lo hizo tomar. ¿Y qué fue lo más relevante que pasó entre enero y marzo en Tampa Bay? Pues que Tom Brady se retiró y luego dijo, siempre no, si regreso. Hay gente que dice, pues es muy obvio. Brady y Arians habían acordado que Brady ya se iba y Brady se fue. Cuando Brady dijo, siempre no, ya regreso. Arians dijo, ah, no, pues ahí te quedas. Yo me voy. Puede ser. Hay muchos rumores corriendo en ese sentido. Y aunque la carta que acabo de leerles de Tom Brady es conmovedora, tiene mucho sentimiento y habla muy bonito. Híjole, amigos, es imposible que una relación de trabajo tan intensa, todo sea miel, caramelo y galletas con bombón. O sea, por favor, es obvio. Debe haber discusiones, opiniones, decisiones en las que uno ve una cosa, me la juego, tú no, no me la juego, despeja si no la jugamos. O sea, esas decisiones brincan en cualquier momento y pueden generar choque, confrontación, rispidez y no están ajenos de ello. Hay que saber manejarlas. Hay que entender cuándo es resultado de los gajes del oficio y no tomárselo personal. Pero uno nunca sabe, amigos. Y la verdad es que esta relación nunca se vio bien. Yo ahí la dejo. Ganaron el Super Bowl y eso habla contundentemente. Y la segunda temporada, que fue la anterior, fueron un grandísimo competidor. O sea, Tampa Bay fue eliminado por los Rams. Usted recordará en un partido increíble. En el que Rams le ganaba a Tampa 27 a 3. Y Brady y Tampa Bay empataron a 27. Solo para cometer un error defensivo Tampa Bay, en el que Matthew Stafford les conectó un bombazo. Y con eso les acabaron ganando el partido. Pero Tampa Bay fue altamente competitivo. Total, Bruce Arians regresa con todo el misterio, con toda la sospecha. Y aquí el tema está Todd Bowles. ¿Cuánto se va a involucrar Todd Bowles? Porque, amigos, cualquier coach general le mete su estilo a las cosas. Hay coaches que dicen, a ti, coordinador ofensivo, te dejo la estrategia. Ármalas tú y ejecuta las jugadas. Yo me dedico a otras cosas. Hay coaches que dicen, no, yo me siento contigo. No, yo decido. Yo elijo contigo. No sabemos qué rol tomará Todd Bowles. Afortunadamente, Brady lleva dos años en Tampa. Y han sido dos años en los que Todd Bowles ha estado presente. Si bien, como coordinador defensivo, necesariamente han tenido relación. Pero no deja de sospechar, de brincar este escenario. Y ahora les pregunto, con este cambio súbito de coach, ¿para cuánto le va a alcanzar a Tampa y Tom Brady? ¿Para cuánto les va a alcanzar? ¿Para cuánto les va a alcanzar? Regresa Chris Godwin. Gran noticia. Tienen a Mike Evans. Gran noticia. No se ha decidido el futuro de Rob Gronkowski. Yo les aseguro que va a firmar con Tampa por un año y se queda. Se los aseguro. Y bueno, Gronkowski está ahí para resolver situaciones. Yo no dudo que lo pueda hacer. Leonard Fournette se queda. El centro, Ryan Jensen, que era gente libre. Una vacante terrible. Habría sido para Tampa Bay y Brady. Si Brady se queda como se quedó. Y Ryan Jensen se hubiese ido. Se queda Ryan Jensen. Uno de los favoritos de Brady en línea ofensiva. Y bueno, la pregunta es ¿para qué les va a alcanzar? La defensa tiene sus problemas. Definitivamente hay que reemplazar a Jason Pierre-Paul. Pero siguen ahí David White, Labonte David, Shaquille Barrett. Se quedó el córner Carlton Davis. O sea, el equipo tiene armas. La línea frontal deben decidir por Damukon Su. Hasta donde recuerdo no lo han firmado. Y Damukon Su es otro hombre que se tiene que quedar con los Buccaneers. Y bueno, si bien Tampa hizo casi nada en la agencia libre, más que renovar, extender el contrato de Carlton Davis, el córner, y hacer franquicia a Chris Godwin, fue todo lo que hicieron en la agencia libre. La realidad es que a Tampa le quedan huecos por llenar. Indudablemente perdieron al gar Ali Marpet, un gar fundamental. Tienen que reemplazarlo en el draft. Tienen que ir al draft por un liniero ofensivo para cuidar a Brady. Porque además Ali Marpet es el gar izquierdo. Y recuerden que todo el lado izquierdo para un coreback es cubrirte la espalda. Y el tackle de ese lado, que es Donovan Smith, se queda. Pero Ali Marpet ya se fue. Ali Marpet, si no mal recuerdo, firmó con Cincinnati. Si no me falla la memoria. O con los Jets. Ah, perdónenmelo. Con Cincinnati. Con los Jets firmó Laken Tomlinson, el de los 49ers. También gar. Entonces, se va a los Bengals a cuidar a Joe Burrow. Y es una baja que hay que cubrir. Pero bueno, Tampa Bay viene al draft. Y en el draft tiene primera, segunda, tercera selecciones de draft. Y deben reclutar. Ellos tienen que ir por el mejor prospecto disponible. A mí me parece urgente reemplazar a Jason Pierpole. Yo creo que un buen gar izquierdo lo puedes conseguir en segunda o en tercera ronda. Para mí, Tampa Bay tiene que abrir el draft con un gar izquierdo para proteger a Brady. Perdón. Corrijo. Disculpe usted. Para mí tiene que abrir el draft con un ala defensivo. No hay muchos alas defensivos para este draft. En los dos mejores, Aiden Hutchinson, se supone que va a ser el uno global de Michigan. La primera selección global para Jacksonville. Y el otro, Keivon Thibodeau de Oregon, también tiene que ser top 10 y probablemente hasta top 5. Entonces, no hay manera de que a Tampa Bay le quede ninguno de los dos. Entonces, Tampa tiene que buscar un linebacker exterior, un ala defensiva que reemplace o que complemente a Jason Pierpole, a quien ya no le alcanza. Y como usted sabe, hoy se necesitan dos. Shaquille Barron de un lado, Jason Pierpole del otro, ya no está JPP. Entonces, hay que reemplazarlo. Eso urge. Y entonces, el gar puede ser la segunda o tercera selección de draft. Entendiendo, repito, que para mí Tampa Bay tiene que reclutar con el mejor prospecto disponible. Pero miren, concluyendo, para no hacerle más largo a esta historia. Lo de Bruce Arians es sospechoso. Él se queda ahora en funciones administrativas. Amigos, es que mientras más le rascas, más evidencias hay. Me quedo, pero no en contacto con Brady. Órale, pues. Que toma la decisión poco después de que Brady dice me voy, o mejor no, mejor si me quedo. Si queremos pensar mal, hay muchas evidencias que nos jalan hacia ese sentido. Y con los elementos ocurridos en el pasado, ahí se los dejo. Claro, sale Brady con esta carta conmovedora y a todo mundo convence. No dudo que haya uno que otro por ahí llorando, ¿verdad? Bueno, se vale. Pero Brady trata de cerrar bien la historia. Una historia que para Brady es importante, que para Tampa Bay es fantástica. Y que dejar ahí con un velo de sospecha que ocurrió internamente, que hizo al coach Bruce Arians retirarse de la noche a la mañana. Todo estaba muy bien. Porque Brady dijo, ya me voy. Y de pronto Brady dice, siempre no me quedo. Y entonces él les dice, ¿saben qué? Yo me retiro. Porque reitero, amigos, si Todd Bowles va a tomar el mando de Tampa Bay, ¿por qué no dejaron a Todd Bowles que tomara el mando en las decisiones de Agencia Libre? En las decisiones de Agencia Libre las toman los gerentes generales. Pero con el consejo, con el coach al oído. Todd Bowles, me gusta este jugador, no me gusta este. Tú nunca sabes. Entonces, híjole, más le buscas, más le encuentras. Ya se fue Bruce Arians. Es un histórico. Ya ganó su Super Bowl. Lo ganó con Tom Brady. Y se queda ahora en la administración, en la gerencia del equipo. Vamos a ver qué tantas cosas ocurren. Por lo pronto, amigos, gracias por escucharme. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Y nos escuchamos el día de mañana. Tom Brady se queda, pero tendrá nuevo coach. Y que las sospechas sigan volando. Abrazo a todos.